Los problemas que yo considero que pudieron haberse manifestado en su momento para no aprobar esta ley, creo que pudo hacer lo que se refiere al artículo 74, que es a la aportación de armas por razón del cargo. Te voy a interrumpir un poquito antes, con una pregunta previa en este sentido. Por ejemplo, se ha podido producir una amplia discusión, lo cual es un signo del avance que hemos tenido como nación, pues porque estos temas tratarse como se han tratado antes no era posible. Pero hay, por ejemplo, quienes mencionan que es inconstitucional, digamos, desde su origen, por el hecho de que limita la libre portación de armas. Y han habido artículos que aún se refieren a la segunda enmienda en Estados Unidos, y ese derecho de la aportación, que aún en Estados Unidos es muy controversial, porque esta segunda enmienda tiene interpretaciones y discusiones, ¿no? Pero, ¿habrá alguna parte inconstitucional, Santiago? Por ejemplo, ¿habrá una pérdida verdaderamente de ese derecho que sí está en la Constitución, aunque claro, habla de una reglamentación, ¿verdad? Claro. Bueno, actualmente, en la ley vigente, la ley vigente no la que acabamos de aprobar nosotros, las personas pueden adquirir cualquier cantidad de armas y registrarlas en el DECAM. Pueden obtener 10 hasta 15 licencias por 3, imagínense, son 45 armas, si fuera el caso. En esta ley que aprobó el Congreso de la República, únicamente le permite a cada ciudadano una licencia para que pueda registrar hasta 3 armas, no más. Entonces, eso es lo que han argumentado algunas personas que no están de acuerdo, pero yo creo que el mejor elemento de justicia que le podemos dar al pueblo de Guatemala es de veras evitar que las personas puedan andar con demasiadas armas. Eso definitivamente no es correcto. Entonces, eso podría ser un elemento. Y el otro tema sería la compra-venta de municiones, que también los medios de comunicación han manifestado de que los funcionarios que están en la lista del artículo 74, ellos pueden adquirir cualquier cantidad de armas y de municiones, lo cual definitivamente hoy, en este momento, los funcionarios que se menciona en el artículo 74, que son el presidente y el vicepresidente de la República, los presidentes del organismo judicial, los presidentes de los organismos del Congreso de la República, los diputados al Congreso de la República, los ministros de Estado, el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, el procurador general de la Nación, los secretarios general y privado de la Presidencia y de la vicepresidencia de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, de la Sala de Apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia y jueces del organismo judicial y los expresidentes y vicepresidentes de la República de Guatemala y los exdiputados al Congreso de la República. Es una lista extensa. Es una lista, no es extensa, porque en la ley actual había el doble de personalidades que estaban registradas. Hay una reducción, casi yo diría que como del 50%, porque lo que buscamos es, esta ley es una ley de registro, de control, definitivamente queremos que hayan controles. Entonces, aquí se dice que estos funcionarios que acabo de leer, que mencionar, pueden adquirir cualquier cantidad de armas que quieran, pueden adquirir cualquier cantidad de munición, lo cual no es cierto. Y eso aprovecho esto para poder trasladarle esta información al pueblo de Guatemala, porque los funcionarios que aquí se mencionan, actualmente, como está la ley vigente, no la ley que acabamos de aprobar, todos estos funcionarios pueden portar cualquier cantidad de armas de las que fueran, de las que están aprobadas en la ley de armas y municiones. Sin embargo, los honorables señores diputados y diputadas del Congreso de la República nos percatamos para que en la nueva ley todos los funcionarios que acabo de mencionar puedan portar armas, sin embargo, deben de ser previamente registradas por la Dirección General, la DGCAM, en este momento. O sea, esa es la gran diferencia. Esa es la parte más fundamental, porque, digamos, definitivamente sabemos que dentro de la discusión ha sido aún de parte de algunos diputados que han expresado su opinión pues muy abiertamente, que sentían que eso era una discriminación, ¿verdad? Nadie es diferente ante la ley y por qué tenían que haber ese tipo de privilegio, ¿verdad, Santiago? Y yo te cuento que en realidad desde mi punto de vista yo también me preguntaría por qué existen esos privilegios. creo que es bueno que haya que registrarlos como un punto importante, pero aún hasta en algún artículo se señala, dice, es que ahora algunos van a poder vender municiones, ¿verdad? Lo cual pone en muy poco nivel la consideración hacia la figura de los funcionarios, que yo creo que eso es importante que vaya cambiando. Efectivamente, a veces, por desconocimiento o por mala fe, diría yo, se puede trasladar información errónea o equívoca al pueblo de Guatemala. Todos los funcionarios que mencioné en el artículo 74 debemos, debemos registrar las armas. Ninguna persona puede portar armas a partir de que cobre vigencia esta ley sin haber sido registradas previamente en la DGCAM. Pero además, dice que van a tener derecho a la tenencia. Porque cuando uno registra un arma, el DGCAM le da a uno el registro de la tenencia, porque muy aparte es la aportación y aparte es la tenencia. En este caso, la tenencia es la que vamos a tener todos los funcionarios que están en la lista y por lo tanto tenemos derecho únicamente, según el artículo 60, a adquirir hasta 200 unidades de municiones por cada arma registrada. O sea, no hay libertad, no existe un compromiso de que los donde venden armas y venden munición puedan venderle a cualquier ministro o a cualquier juez o cualquier magistrado o a cualquier diputado la cantidad de balas que ellos quieran. En este momento, como está la ley vigente, puede adquirir cualquier cantidad de municiones. O sea, hemos dado un gran paso hacia adelante, un paso para mejorar y controlar el sistema del control de las armas y las funciones. Eso es importante, Santiago, porque en realidad son las preguntas que se generan, que andan, que se comentan, ¿verdad? Pero vamos a tener que parar en este momento, vamos a una pausa y regresamos en un momento con más Acción Positiva.